En esta segunda parte, entenderemos la otra parte del proceso hemostático, un proceso complejo en donde vemos la conversión del tapón plaquetario blanco en un coágulo propiamente dicho, uno que está reforzado debido a que entra en formación una malla proteica de fibrina, la cual proporciona estabilidad, una serie de reacciones enzimáticas conocidas como la cascada de coagulación, que finalmente contribuye de igual manera a la activación y adhesión de las plaquetas, por ende hay que tener en claro que tanto la formación del tapón plaquetario como la activación de la cascada de coagulación no son dos procesos aislados o lineales, sino que van de la mano, comienzan a la par para dar como resultado sinergismo y eficacia a la hora de detener un sangrado, si no recuerdas de lo que hablo al decir tapón plaquetario, te recomiendo que veas la primera parte de esta miniserie dual de la coagulación. Una vez dicho esto, ¡vayamos allá! Esta cascada se divide en dos vías que finalmente convergen en una, una vía intrínseca, una vía extrínseca y una común. Y en cada paso de las vías se utilizan proteínas plasmáticas inactivas, que se activan de manera ordenada como si se tratase de un circuito. Por lo tanto, pueden denominarse las proenzimas o simógenos, y estos precursores inactivos a menudo hacen uso de calcio como confactor para activarse, pero vayamos despacio. La vía intrínseca comienza cuando el daño de los tejidos se expone al colágeno. Dejabú, 1, y este colágeno activa el factor 12. El factor 12 activo activa al 11, y este al 9. Y una vez activado, y con ayuda de más del factor 8, dan pauta al factor décimo. ¿Y adivinen qué? El causante de la enfermedad navideña, sí, escuchaste bien, navideña, o enfermedad de Christmas, es el déficit del factor 9. Autoprotrombina 2, componente tromboplastínico del plasma, factor antiemofílico B, en fin, factor Christmas, responsable de la hemofilia B, que representa entre el 15 y el 30% del total de hemofilias, pero este es tema para otro vídeo. Hasta aquí llegamos con la vía intrínseca, pues la activación del décimo factor es el inicio de la vía común. Ahora, lo que da inicio a la vía extrínseca es el factor tisular, también llamado tromboplastina o factor 3, que expone los tejidos dañados, específicamente los fibroblastos de la pared de los vasos sanguíneos, que activan el factor 7. Una vez activos ambos, pueden coadyuvar en la activación del factor navideño y del factor 10. Una vez en la vía común, el factor 10 activo convierte la protrombina en tromina, y este, el fibrinógeno en fibrina. Además de poder poner en acción de igual forma al factor estabilizante de la fibrina, o factor 13, que entrecruza los polímeros de la fibrina para formar una red. Una vez teniendo estable y activa la fibrina, con el calcio como cofactor, y entrecruzada en red, puede dar estabilidad a su vez al tapón plaquetario. Esta red atrapa eritrocitos fácilmente como si se tratase de una red de pesca, otorgándole el característico color rojo a esa pequeña masa gelatinosa llamada coágula. Pero, ¿cómo mantenemos la hemostasia aquí? ¿Hay procesos que la limitan? ¿O inclusive, hay procesos que la pueden estimular más? Obvio, refiriéndome a algo natural, sin meter ningún fármaco. ¿Sí? ¿No? Por supuesto que sí, amigos. La trombina ayuda a la retroalimentación positiva en la activación del factor 11. Convierte a la proa celerina, o factor 5, para que ayude en la transformación de la protrombina, y a la activación del factor 8, para que éste, con el factor 9, tengan su efecto en el 10. Así como el factor 10 activo puede tenerla en la activación del factor 7. Claro que si existe una excitación de estos procesos, está la parte limitante, y para ello tenemos a la trombomodulina, una glicoproteína del endotelio vascular y potente anticoagulante natural, que tiene acción al unirse con dos moléculas. La primera es la trombina, haciendo que ya no convierta el fibrinógeno en fibrina. Y la segunda es la proteína C, autotromina 2A, o el factor 14. Vitamina K dependiente, que con su cofactor, la proteína S, glicoproteína del endotelio vascular, puede activarse, ya sin activar al factor 5 y al factor navidémico. Ah, se me olvidaba. La antitrombina y la heparina, provenientes del hígado, también neutralizan la trombina y el factor 10 principalmente. Como vemos, esto es todo un lío, un desorden tan ordenado y eficiente que el cuerpo no tiene dificultad alguna en echar a andar. Claro, esto si no es alterado por trastornos como la mencionada hemofilia o la trombofilia, por ejemplo. Pues bien, ya teniendo el coágulo equilibrado con sus partes reguladoras, el siguiente paso es su destrucción. Esto también garantiza evitar una trombosis, y a este proceso se le denomina fibrinolisis. Y la plasmina es el principal actor, pues su precursor, el plasminógeno, que anda por el plasma, es activado por el activador tisular, el plasminógeno del endotelio, y que puede seguir sus funciones si su contraparte, el inhibidor del activador del plasminógeno, es inhibido a su vez por la proteína C, dando pauta así a que la plasmina pueda degradar la fibrina en productos de degradación de ésta. Dicha ya toda esta revoltura, y esperando que haya quedado lo más claro posible, se concluye con que la formación de un simple coágulo conlleva a grandes y meticulosos procesos que, debido a su misma complejidad, no permiten su fácil encendido, obligando que solo se eche a andar cuando realmente es necesario, cuando la maquinaria está bien, por supuesto. Sin más ni más, deseo que te haya gustado mucho este video, si es así ya sabes, puedes darle like o compartirlo, eso me ayuda muchísimo, de verdad. También puedes suscribirte si no lo has hecho, y como siempre, muchas, muchas gracias por seguirme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!